desenlace fatal transportistas y pasajeros en caracas a merced de lampa los detalles en la emisión de noticias en vivo por impacto venezuela de este jueves 14 de julio del 2022 soy mildred manrique bienvenidos sean todos no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones comenzamos en internacionales la fiscalía de perú investigará al presidente pedro castillo por tráfico de influencias en las fuerzas armadas según el diario el comercio el mandatario fue citado a declarar ante la fiscalía por petición del ministerio público que lo acusa del delito de tráfico de influencias para beneficiar al ex ministro de defensa walter ayala y al ex asesor de castillo bruno pacheco quien está prófugo de la justicia además dentro de la indagación se estima que hubo reuniones en la sede presidencial con coroneles para presionarlos y cometer presuntos delitos continuamos con el medio el país que anuncia la puesta en venta de una vivienda de lujo del expresidente mexicano enrique peña nieto quien es investigado por transferencias irregulares la oferta por este domicilio sobrepasa los 650 mil dólares y fue publicada a tan solo un par de horas después de que la unidad de inteligencia financiera de méxico anunciara una investigación por corrupción contra peña nieto el exmandatario no es el único miembro de su gobierno que es salpicado a la lista se suma su ex director de petróleos mexicanos emilio lozoya seguimos con infobae que reseña la condena en eeuu a un ex empleado de la cia por filtrar documentos al polémico portal wikileaks el condenado es un ingeniero de 33 años de edad llamado joshua schultz quien fue hallado culpable de compilar información de la defensa nacional de eeuu de forma ilegal y de transmitir esa información sin autorización el jurado finalmente falló en contra de joshua quien quedó en la historia como uno de los autores de la mayor filtración de datos de inteligencia de eeuu y ap news informa que en polonia encontraron las cenizas de 8 mil víctimas de la segunda guerra mundial que fueron ocultadas por los nazis los investigadores especiales en polonia dicen que han encontrado dos fosas comunes que contienen las cenizas de al menos 8 mil polacos asesinados en ejecuciones forestales que los nazis luego intentaron ocultar incinerando los cuerpos y plantando árboles en la zona el bosque era conocido como el lugar donde enterraron a los presos pero hasta ahora 77 años después se descubrió su ubicación exacta pasamos a cnn bill gates donará su fortuna y planea dejar la lista de las personas más ricas del mundo el cofundador de microsoft afirmó que transferirá 20 mil millones de dólares de su riqueza hacia su fundación bill y melissa gates para ayudar a los gobiernos internacionales a combatir la pandemia e invierte recursos para las víctimas de la guerra en ucrania sin embargo esta donación es un primer paso para deshacerse de su fortuna que según el portal bloomberg supera los 114 millones de dólares en nacionales nuestro portal impacto venezuela.com reseña que nicolás maduro le ofreció un millón de hectáreas a irán para que cultive a su antojo se trata de uno de los convenios bilaterales que firmó el mandatario venezolano durante su más reciente visita a irán a mitad de 2022 dentro de los acuerdos están involucrados los sectores del petróleo defensa turismo y agricultura de la que ya habrían pactado un millón de hectáreas con la finalidad de asegurar alimentos para irán en otras informaciones el nacional titula sobre la suspensión de los vuelos de la aerolínea venezolana con vías en chile por presión diplomática de eeuu manuel zacarías monsalve subsecretario del interior de chile reveló este miércoles que eeuu mantiene una presión diplomática sobre su gobierno por el caso de los vuelos de la aerolínea estatal venezolana con biazza con aviones iraníes la aeronave al parecer en la misma que ha utilizado nicolás maduro para realizar su más reciente gira internacional era propiedad de la compañía iraní sancionada por eeuu por sus vínculos con organizaciones terroristas como hezbollah y las fuerzas puros una nueva caravana con 200 migrantes venezolanos salió de la frontera sur de méxico con destino a los eeuu según publica alberto news la ola masiva de migrantes avanza bajo temperaturas de 30 grados centígrados y pretenden recorrer hasta 50 kilómetros para llegar a la aduana de huixtla donde otras personas han tramitado sus formas migratorias múltiples que les permiten transitar con libertad por 30 días en territorio nacional sin contar esta caravana méxico ya recibió un récord de más de 58 mil solicitudes de refugio hasta mitad de 2022 el portal la patilla informa que el chavismo perdió en 10 de las 11 facultades de la universidad central de venezuela en la jornada de elecciones de egresados el resultado causó furor en las redes sociales donde se celebró que el chavismo ganara tan solo uno de los escaños en las elecciones de egresados de la ucb quienes formarán parte del co gobierno universitario teniendo voz y voto en los consejos de escuelas facultades y universidades finalizamos rueda de titulares con 800 noticias que titula sobre la incautación de equipamiento militar y combustible que realizó la fuerza armada nacional bolivariana en la frontera con colombia la operación cacique murachi de la fan dio otro golpe contra la avanzada terrorista del narcotráfico colombiano que tenía un arsenal de artefactos militares y de combustible en uno de los pasos fronterizos ilegales en el estado táchira dentro de los materiales incautados se encuentran cientos de municiones tanques de gasolina bombonas de gas y equipos de camuflaje y como todos los días nuestro equipo de corresponsales está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país miércoles 13 de julio la aeronáutica civil colombiana autorizó la operación de vuelos directos desde colombia hasta venezuela una vez que el gobierno de nicolás maduro diera apertura a la conexión aérea entre ambos países cerrada desde 2020 debido a la pandemia el diputado a la asamblea nacional jose gregorio torrea se pronunció ante esta noticia en la primera semana de septiembre dios mediante segunda semana de septiembre debería estar reanudando esos vuelos entre colombia y venezuela no puede ser que para ir a colombia hay que ir primero a panamá hasta ahora se conoce que la aerolínea encargada de transportar a los pasajeros será la tam colombia y los vuelos se realizarán con una frecuencia de 7 vuelos por semana desde bogotá hasta caracas correa también aprovechó la oportunidad para expresar la necesidad de restablecer las relaciones con el gobierno colombiano el presidente petro asume que hay que hacer reanudar de inmediato nuestras relaciones consulares y las diplomáticas reanudarlas para que para la protección de venezolanos en colombia y de colombianos en venezuela eso trae consigo la reactivación de una economía que está trancada deprimida en el estado amazonas en el estado está esta es toda la información que tenemos hasta el momento yo soy génesis pérez informando para impacto venezuela desde lo más alto de este puente ubicado en antímano lanzaron a jesús antonio vázquez un hombre de 40 años de edad su hermana erika contó la versión inicial que pasó como matan a tu hermano bueno es algo que todavía no tenemos en si no tenemos todavía él cómo fue el suceso lo más cierto fue que nos avisaron que estaba tirado en la autopista lo amenazaron antes no no tenía problemas con nadie simplemente fue para robarlo no imaginamos porque le quitaron sus pertenencias y el transporte donde andaba no él iba camino a sacar el carro nunca llegó al estacionamiento inmediatamente reaccionaron los colegas de las líneas de antímano y particularmente aquellos quienes laboran en la unión conductores de la india son más de 80 conductores de estas líneas a quienes los invade el miedo constantemente por la ola de delitos particularmente robos a mano armada así era jesús antonio vázquez alegre cordial y amigable sus asesinos acabaron con todas esas características en definitiva son muchos los conductores de todas estas líneas del suroeste de la ciudad de caracas que han sido víctimas de algún delito en los últimos meses en consecuencia han anunciado una gran asamblea en donde van a tomar decisiones en cuanto a las actividades que van a poner en práctica en los próximos meses en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela si un médico traumatólogo fue detenido por efectivos de la policía del estado táchira tras denuncias sobre el cobro ilegal de cirugías ambulatorias en un centro de salud público del municipio cárdenas del estado táchira este traumatólogo de apellido somasa convocaba a los pacientes indicando que tenían que apuntarse en una lista y para que sean intervenidos quirúrgicamente con mayor prontitud deberían cancelar entre 600 a mil dólares estas denuncias fueron consignadas ante los organismos de seguridad y hoy se efectuó la captura de este galeno este fue pasado a orden de la fiscalía número 23 del ministerio público amigos de impacto venezuela hoy traemos información en materia de sucesos y es que de 14 disparos fue asesinado un sujeto identificado como edgar león reyes de 26 años esto durante la celebración del cumpleaños de su madre en el municipio puerto cabello acá en el estado carabobó testigos del hecho indicaron que cerca de las 8 30 de la noche el joven se encontraba sentado junto a otros invitados en la puerta de la vivienda de su mamá cuando un auto se detuvo justo frente a ellos y un sujeto desconocido le propinó al menos 14 disparos que terminaron con su vida autoridades iniciaron las investigaciones de este caso para determinar las posibles causas de este hecho aunque hasta ahora el móvil que se maneja es la venganza sin embargo vecinos aseguran que edgar era un hombre que no tenía problemas con nadie si el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que el presidente nicolás maduro se pronunció acerca de la existencia de mafias que estarían operando en los principales puertos y aeropuertos del país y dio instrucciones precisas a la vicepresidenta de la república de acabar con este flagelo es importante destacar que en un reciente informe presentado por la asociación civil transparencia venezuela se aseguraba que por lo menos 825 millones de dólares anuales se pierden por los caminos verdes que existirían en estos puertos del país este es el reporte que le podemos ofrecer desde vargas a mi torres somos impacto venezuela productores agrícolas en el oriente de venezuela y pecuarios solicitan mayor presencia de los cuerpos de seguridad señalan que bandas dedicadas a la vigeato que es el robo de ganado para descuartizarlo y venderlo de forma ilícita los tendrían azotados afectando la producción bienvenidos a colombia en vivo aquí les presentamos los hechos más relevantes que sacuden al país cafetero de la mano de nuestro equipo de aliados en bogotá adelante qué tal bienvenidos a colombia en vivo en un informe del gobierno de los eeuu se reveló que colombia disminuyó los cultivos de hoja de coca pasó de 245 mil en 2020 a 234 mil en el 2021 la casa blanca invitó al gobierno a seguir haciendo presencia en estos territorios tres niños murieron en un derrumbe sobre una escuela rural en andes antioquia las autoridades reportan que más de 48 personas han muerto por desastres naturales en este mismo departamento el tribunal administrativo de cundinamarca condenó al estado por la tragedia que causó la muerte de 336 personas en mocoa el 31 de marzo del 2017 según el tribunal si era un evento previsible y ordenó indemnizar a los fallecidos esta es la información en colombia en vivo soy liz castrellón hasta pronto feliz noche para todos y una de las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento es que la actriz venezolana scarlet ortiz tendrá un nuevo proyecto en pantallas internacionales pero esta vez no es una telenovela sino que será una de las concursantes de reality show que será transmitido por telemundo tu chef vip recordemos que hace un tiempo participó en otra serie de lifetime amores que engañan la británica sam taylor johnson dirigirá una película biográfica sobre la cantante en mi windows el filme tendrá por nombre back to black actualmente se encuentran en la etapa de casting y en la misma onda de materiales audiovisuales inspirados en la vida real tenemos que david beckham se prepara para protagonizar una serie documental en netflix el proyecto presentará imágenes de archivo nunca antes vistas de sus últimas décadas como jugador del real madrid y cambiando de tema la actriz amor herr intentó revocar la decisión legal a favor de su ex esposo johnny dev una jueza de virginia le negó la petición de anular el veredicto del juicio por difamación que falló a favor del protagonista de piratas del caribe y bueno luego de haber salido victorioso del juicio en que enfrentó a su ex esposo amber herr johnny depp se encuentra estudiando los contratos para retomar ciertos proyectos cinematográficos ya saben que nosotros estaremos por acá como siempre llevándole las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento soy bárbara orozco y nos vemos la próxima semana en vídeo viral un comando armado asesinó al hijo del expresidente porfirio lobo en honduras en imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa como cinco hombres armados con escopetas y fusiles detienen al hijo del expresidente y tres amigos más lo fuerzan a salir de la camioneta y los agribillan hasta el momento no hay mayores detalles de lo ocurrido ahora vamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de impacto venezuela que dice cómo frenar la migración y evitar que más venezolanos mueran en los peligrosos caminos para llegar a eeuu esto fue lo que nos respondieron comenzamos con isa abreu que nos escribe en nuestro canal de youtube cuando un país te garantiza empleo salud educación vivienda alimentación vestimenta seguridad transporte y capacidad de ahorro quién quiere emigrar de allí éramos un país así y emigrábamos para estudios y luego regresar a ejercer en nuestra tierra para vacacionar o para negocios pero nunca para irnos a vivir a otro país salvo por circunstancias muy particulares jose gregorio huerta la única forma de frenar la migración es el cambio de gobierno en venezuela ya que si no hay un cambio seguirá el hambre y la miseria en el país es necesario y urgente un cambio de políticas económicas y sociales pero esto solo pasa por un cambio de gobierno daniel ramírez para frenar la migración es muy difícil por lo menos hay menos pero hay una nueva vida si dios permite lograr llegar al destino pero en venezuela ni esperanza ni ninguna calidad de vida para evitar más migrantes hay que sacar a maduro y su gabinete bendiciones bendiciones para ti también daniel gracias por comentar cerramos con diego alexander caón cortés él dice una buena forma de solucionar el problema de migrantes a eeuu es dejar de ir a eeuu y pedir ayuda a otros países como canadá españa alemania etcétera para poder solucionar el ingreso y de este modo utilizar algún país como puente seguro para los migrantes muchísimas gracias a todos por participar en la caricatura del día marvin figueroa no se quedó callado frente al insólito aumento del dólar en colombia y a la sagrada cura que promete el recién electo presidente gustavo petro se les hace familiar este escenario amigos llegamos al final de noticias en vivo por impacto venezuela de este 14 de julio muchísimas gracias a todos por acompañarnos recuerden que estamos al aire de lunes a jueves a partir de las 8 de la noche y para más información pueden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com soy mildred manrique que tengan un feliz descanso